Hola, ¿qué tal? ¿Vienes con ganas de adquirir más conocimientos sobre tecnología y ciberseguridad? Este es tu canal. Sois muchos los que me habéis pedido a hablar de esto. Me pedís una explicación sencilla sobre qué es el blockchain, cómo funciona y para qué sirve. Pues en el vídeo de hoy, por fin os lo explico. Es una tecnología empleada en cada vez más y más sectores. Es una tecnología llamada disruptiva. La vas a encontrar en el sector de la logística, en el sector bancario, en el sector de las criptomonedas, en sistemas de votación, etc. Cada vez está adquiriendo más notoriedad, porque también es verdad que está en cada vez más sistemas que nos rodean. Y ya te digo que esto es solo la punta del iceberg. Por lo tanto, suscríbete a mi canal si aún no lo habías hecho y dale a la campanita, aunque ya te adelanto que no va a sonar. Ah, y estos vídeos también los podrás encontrar en la revista ByteEye, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Dicho eso, comenzamos. ¿Qué es el blockchain o la tecnología de cadena de bloques, que es la traducción en castellano? Sencillo. Antes de comenzar la explicación, te voy a dejar aquí al lado unos conceptos, el conjunto de los cuales definen el blockchain. Y tranquilo, porque te los iré explicando e iré estableciendo la relación existente entre ellos. Estos conceptos son bloques, cadenas, hash, criptografía, transacciones, orden cronológico, replicación, red distribuida, nodos, mineros y seguridad. Dicho esto, te lo explico todo a continuación. Un o una blockchain es una base de datos digital formada por archivos. Y estos archivos se van agrupando en una cadena de manera consecutiva, los cuales pueden ser de diferentes tamaños. Pero para que lo entiendas bien, quiero que lo asemejes a un libro Excel formado por hojas, o a un libro en el que realizas anotaciones, o mejor aún, una carpeta archivadora con anillas, donde vas almacenando hojas en cada una de las cuales vas haciendo anotaciones. En serio, el concepto es tan sencillo como eso. Bueno, pues ahora imagina que hay participantes que podrán escribir en esas hojas, las cuales podrán ser guardadas seguidamente en ese archivador con anillas. Y no, una vez archivada esa hoja en el archivador, no se podrá borrar, ni modificar algo de ellas, ni extraer ninguna hoja de ese archivador una vez se haya escrito y se hayan introducido ya en él. Sigo. Cada anotación que se realice en una de las hojas, por un participante, se llama transacción. Esta transacción o transacciones, porque puede haber más de una, incluso miles, en una hoja, pueden ser importes económicos, las fechas de las transacciones en sí, la posición GPS de un sistema, el nombre de las personas, autores o entidades que realizan esa transacción o transacciones, y otros datos necesarios para definir esas transacciones de manera inequívocada. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada hoja que se archiva, con sus registros y transacciones correspondientes, es lo que se define o se agrupa como un bloque, un bloque de datos. Se llama así. No tiene ningún misterio. Estamos asemejando una hoja a un bloque de datos, ¿ok? Y cuando hay más de un bloque, se genera la cadena, lógicamente, de bloques. Se trata de una cadena de bloques que va incrementándose y almacenando bloques en orden cronológico. Por tanto, una hoja con miles de transacciones la asemejamos a un bloque de datos. Y el archivador, con anillas, que va almacenando y concatenando los bloques de datos de manera cronológica, es la cadena de bloques o blockchain. ¿Ves cómo no tiene ningún misterio? Y te estarás preguntando, ¿dónde reside entonces la seguridad y el valor de esta tecnología? Pues lo primero que cabe mencionar es que la tecnología blockchain, efectivamente, utiliza la encriptación en las transacciones y en los bloques de datos, para dotar de confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio el contenido. Sobre lo que es la criptología, la criptografía y el criptoanálisis, ya lo expliqué de manera sencilla en este vídeo que te dejo aquí arriba. Si te gusta la informática o la seguridad en los sistemas de información, todo esto, junto a otros vídeos que tengo, te interesará mucho. Bueno, pues cada bloque de datos que se genera, u hoja del archivador de anillas, lleva dentro su propio hash, el hash de su contenido, junto al contenido y transacciones en sí. Pero también lleva el hash del bloque de datos anterior, estableciendo así una relación entre ellos y entre los bloques de la cadena, por lo tanto. Recuerda que ya hice un vídeo también donde expliqué qué era el hash, cómo se genera y para qué sirve. Muy útil. Bueno, pues el hash, entre otras cosas, va a dotar de integridad a los bloques, para detectar si han sido manipulados o no. Y confirmará igualmente que el bloque anterior a él es realmente el que le precede cronológicamente. Si un bloque contiene un hash incorrecto y no coincide o no hace referencia correctamente con el hash del bloque anterior, no puede entrar en la cadena. Esto, como puedes observar, dota de cierta seguridad a esta tecnología. Sigo con más cuestiones que ofrecen y dotan de seguridad a la blockchain. Toda la cadena que va creciendo al igual que los bloques de datos, sorpresa, está distribuida, compartida de manera pública o privada y replicada. Sí, replicada en todos los nodos. Es decir, que según crecen los bloques de datos, junto a las transacciones en la cadena, estos se van replicando hasta el más mínimo detalle de manera inmediata en otros muchos y miles o millones, en algunos casos, de sistemas, servidores y computadoras distribuidas que participan en este servicio. Es decir, en los nodos. Por tanto, estos sistemas donde residen las réplicas de la cadena de bloques son nodos. Y estos nodos, a su vez, validarán o no si hay algún error en el registro de las transacciones. Por cierto, los nodos que crean nuevos bloques se llaman mineros. Y en cuanto a la semejanza con las hojas y el archivador de anillas, es que todos y cada uno de los sistemas que componen esta red distribuida, todos, aunque sean millones, todos tienen una copia exacta, repito, exacta del archivador de anillas y las hojas que hay en él, con todas las transacciones registradas en él también. Por tanto, el hecho de que la cadena de bloques esté compartida, replicada y visible por todos los nodos, permite que estos puedan confirmar o rechazar la integridad de los bloques cada vez que se añade uno más. Esto hace que sea casi imposible que pueda cometerse fraude o manipulaciones ilegítimas, evitando que se alteren de manera indebida los bloques de una cadena. Si seguimos con la semejanza del archivador, es como si fuésemos 10 personas, y cada uno de nosotros tenemos un archivador, con el contenido exacto e idéntico al resto de las otras 9 personas. Y encima, tenemos contacto y línea directa entre todos nosotros, para confirmar lo que corresponda con las otras 9 personas. Por tanto, en este escenario, si alguien intenta modificar alguna hoja de las existentes en su archivador o extraerla, el resto de las 9 personas, al recibir esa petición de modificar algo de alguna hoja existente o al comprobar que esa petición está solicitando extraer alguna, lo anularán y alertarán. Es decir, el blockchain dota de transparencia, integridad, trazabilidad y seguridad colectiva a las transacciones realizadas, al ser visibles, al estar identificadas por su autor y estar replicada y distribuida entre muchísimos sistemas e intervinientes, entre nodos. Y si piensas que la tecnología blockchain solo se utiliza en las criptomonedas, estás muy, muy equivocado. Por tanto, ¿dónde se aplica o dónde puede aplicarse la tecnología blockchain? Puedes emplearla en servicios donde se genere y se cree información, donde haya modificación de datos sensibles, donde se vaya a compartir o almacenar datos e información, donde haya muchos usuarios y quieras dotar de seguridad y trazabilidad al servicio. Por ejemplo, en el registro de documentos, en servicios de almacenamiento en la nube, en el mercado de la energía, en el sector logístico, en el desarrollo de videojuegos, en los servicios de salud, en el mundo de las criptomonedas, en los servicios de notariado, en el sector bancario, para los contratos inteligentes o smart contracts, en los servicios alimenticios también, en el registro y verificación de datos, en los sistemas y servicios de votación, en el mundo del IoT, del que por cierto ya hablé en este video que te dejo aquí arriba. Por tanto, si quieres crear un registro de eventos o acontecimientos pasados y presentes que sea incorruptible, el blockchain es tu tecnología para hacerlo. Aunque no me gusta decir que algo es completamente seguro y ausente de vulnerabilidades, porque no es así. En muchas ocasiones todavía nadie ha dado con la vulnerabilidad, pero casi siempre existen y están ahí. Y por cierto, la tecnología blockchain y la web blockchain.com no son lo mismo. La web blockchain.com es un servicio de Bitcoin. Llegados a este punto, ¿eliminará esta tecnología parte de la corrupción en el mundo digital en cuanto a servicios críticos se refiere? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, si te ha gustado este video, no dudes en darme un like, lo cual agradecería muchísimo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todos los videos que voy sacando en el momento que los saque. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo video.